Estamos diciendo que yo estoy ahora mismo abriendo todos los telediarios de este país por una factura de autónomos sin IVA, o sea, para no perder la perspectiva, por una factura de autónomos sin IVA, don Rojo. Es que esta gente está usando una bomba de humo mientras se están llevando cientos de millones de euros, de los casos, muchos de ellos los que hemos ayudado a investigar, el caso del Tito Berni, el caso del C. Rodríguez, el caso de las maletas del señor Avalo, en fin. Por ejemplo, para usted hubiera sido más fácil no... Eso es, eso es. No perdamos la perspectiva. Una cosa es lo que ha ocurrido con Alvise y otra cosa es la respuesta que ha dado Alvise, que yo he analizado en otro vídeo y que ha dado mucho que hablar, porque creo que quizás no se ha entendido bien la perspectiva con la que yo analizo Alvise Pérez y con la que ha analizado esta fase, este momento histórico en el que se encuentra Alvise Pérez, que por primera vez tiene que remontar algo que ha sido producido externamente. Y es una medicina prácticamente que han intentado aplicar con él, creo de manera fraudulenta, ahora te contaré por qué, para que probara la misma medicina, el mismo jarabe democrático, como lo llamaría Pablo Iglesias, que él suele utilizar con otros políticos en otros casos, ¿no? Pero repito, no perdamos la perspectiva. Y para no perder la perspectiva, yo te hago un símil que vas a entender. Imagina un país como Venezuela, parecido a Venezuela, ¿vale? En un mundo paralelo. Un país parecido a Venezuela, donde, en lugar de tener un régimen que utiliza la represión física, encarcelando y torturando a las personas, no necesita llegar a esto. Basta con utilizar la represión fiscal, porque tiene acceso a los datos fiscales de todos los españoles, tiene infiltrados y tiene personas compradas que pueden filtrar datos y pueden aportar información a quien corresponda sobre personas incómodas al régimen, ojo, y que, por ende, es posible que realice investigaciones prospectivas a nivel fiscal con el fin de pillar, con el fin de utilizar, buscar primero y utilizar después de manera sesgada algún tipo de información para difamar a todas aquellas personas que le pueden resultar incómodas, ¿bien? Imagina que en una de esas pesquisas da con un movimiento fiscal irregular, o que podría hacerse pasar como irregular, se podría crear un relato fácilmente creíble por parte de la opinión pública sobre esa persona y que difame a esa persona, y que además se utilice uno de los dos términos de ese movimiento, es decir, quién ha aportado ese dinero que posiblemente esa persona incómoda no haya declarado, y viendo quién es esa persona, se decida ir a por ella de manera represiva, incluso porque se encuentran indicios de delitos, y bastantes indicios de delito. Imagina que entonces se utiliza la fiscalía que está a uso y disfrute del poder político, para que pacte con esa persona que se siente amenazada, acorralada por parte de la fiscalía, por parte de la agencia tributaria, para que se pueda llegar a algún tipo de acuerdo con el fin de ofrecerle alguna prebenda, véase, te dejamos salir del país, véase, dejamos de perseguir algún delito, o véase, vamos a perseguir el delito, pero mientras perseguimos el delito, antes de que lo persigamos, vete y te dejamos salir del país, y no vuelvas, y vas a tener la libertad. Pero, a cambio, danos información, pásanos audio, pásanos pantallazos de mensajes, etc., para poder construir ese relato con el que podamos hundir a nuestro disidente. Y es más, de todos los mensajes que se generan, no van a publicarlos todos, no van a publicarlos completos, hacen como el régimen de Venezuela, como cuando Diosdado Cabello publicó los recortes de parte de las conversaciones, de las supuestas negociaciones con el Mundo González en la Embajada de España, en fin, para dar a ver que el Mundo González estaba relajado. Es decir, utiliza partes descontextualizadas de un discurso más amplio, de una situación más amplia, para aprovecharlas de acuerdo con sus fines, que están establecidos previamente, con el fin de trabajar para generar una idea, una opinión guiada a la opinión pública, precisamente, sobre un juicio guiado, manipulado, que conduzca a unas conclusiones determinadas, o que las facilite. Es más, si queremos verlo un poquito más perverso, imagina que ese régimen le dijera a ese empresario, ese estafador perseguido por la justicia, mira, nos debes un millón de euros, pero podemos hacer la vista gorda a pacto que un 10% de ese dinero que nos debes, lo ingreses a un político y le digas que lo haces, además, no solo ingreses, que se lo des en metálico y que generes una serie de mensajes que sean testimonio de eso. Tú no te preocupes porque luego nosotros estamos pactando y te dejaremos ir del país, podrás colaborar, etcétera, etcétera. Pero mientras, esto nos va a servir para pillar a esa persona incómoda. Pero muy importante, es importante que lo hagas en metálico, porque así a nosotros nos permite, la cosa canta más, y nos permite demostrar que aquí hay algo ilícito. Te estamos ahorrando 900.000 euros, del millón que te nos debes, pero haz este ingreso. Fíjate, verosímil, ¿verdad? Tú imagina, ¿qué harías si tú fueras ese empresario? ¿Qué harías si fueras como Pavel Durov, el empresario, el CEO de Telegram, que fue precisamente encarcelado durante más de 48 horas por las autoridades francesas? Le amenazaron con una serie de delitos, creo que eran hasta 13 delitos, para al final extorsionarle y, acto seguido, encontrarnos un cambio en el reglamento de privacidad de Telegram con el fin de permitir al gobierno, a los gobiernos, entrar por una puerta trasera para espiar a las personas. Curioso todo esto, ¿verdad? Bien, ¿tú qué harías si fueras ese empresario? ¿Pavel Durov? Vamos, lo tuvo claro. Cambió. Cambió los términos de privacidad de la plataforma para obtener, precisamente, para comprar nuevamente su libertad. ¿Crees que ese empresario no se prestaría a esto? ¿Crees que ese empresario no vendería a esa persona incómoda al régimen para comprar su libertad? Piénsalo. Y ahora te pongo otro ejemplo. Imagina que en ese país parecido a Venezuela, donde la represión ya no se hace, no es necesario hacerla de manera física, sino que se puede realizar a nivel fiscal, porque hay esbirros que han tomado la agencia tributaria y que sirven al poder y que trabajan en connivencia con la fiscalía, que además está comprada también por el régimen, imagina que en ese país haya una oposición a la que ese político, esa persona incómoda, le resulta bastante incómoda también. Y que esa oposición tiene una serie de cabeceras periodísticas, más o menos distinguidas, ¿no? Pero que sirven sus intereses, ¿no? Y con las que puede pactar ciertas noticias, por ejemplo, que el pago de ese empresario que ya no vive en el país y ya no es perseguible, ya está fuera de la jurisdicción de ese país para ser perseguible, se realizó en concepto de favor con el fin de que esa persona incómoda, ese político incómodo, trabajase como lobista para favorecer una serie de leyes y normas que permitan, faciliten la vida y los negocios precisamente a ese... Si fueras un partido incluso del mismo espectro, pero que podría sufrir la merma de electores debido a un trasvase de electores debido precisamente a la irrupción de ese político incómodo que podría robarte precisamente votos, ¿qué harías? ¿No aprovecharías tus cabeceras periodísticas para contribuir a ese tsunami informativo y sacar a la luz o crear relatos que permitan recuperar, te permitan recuperar esos votos que perdiste? ¿Lo harías? Bien, esto es lo que básicamente creo que ha pasado con el caso de Alvise Pérez. Y en el fondo creo que ese país tan cercano a Venezuela en un mundo paralelo, quizá ya exista y no sea tan paralelo ese mundo. Pensemoslo. El gobierno de Pedro Sánchez, teniendo la fiscalía que tiene, teniendo a la ministra de Hacienda que tiene, habiendo dado la ministra de Hacienda ya pruebas en pasado de ser conocedora de investigaciones y haber presuntamente guiado investigaciones, véase el caso del novio de Ayuso, cuando María Jesús Montero avanzó una noticia que todavía tenía que ser publicada en los medios de comunicación, demostrando ser conocedora previamente de lo que publicarían los medios de comunicación. En fin, ¿crees que en un aparato estatal tan comido, tan carcomido y tan condicionado por la red de influencia del Partido Socialista Obrero Español no sucedería esto? ¿No podría darse esto? ¿Con todos los casos de corrupción y de influencias que estamos viendo y que se están destapando? ¿Crees que no existen las condiciones para que esta trama surreal de película pase de ser una ficción a ser una realidad? En fin, yo me reservo la posibilidad de pensar que esto es lo que podría haber pasado con el caso de Alvise. Independientemente, ojo, y aquí es donde quiero llegar, independientemente del hecho de que sigo pensando que el comunicado de ayer de Alvise Pérez fue un comunicado nefasto. Y la verdad que no ha dejado indiferente a la gente mi vídeo. Tiene una proporción entre visualizaciones y comentarios bastante pareja. En el sentido de que ha habido mucho más comentarios por el número de visualizaciones respecto a los vídeos habituales. Eso significa que posiblemente mi vídeo puede haber sorprendido o muchas personas se hayan encontrado bastante incómodas con mi lectura. Pero repito, una cosa es juzgar los hechos que, digamos, se están tratando de juzgar sobre Alvise Pérez que son migajas con respeto a todos los casos de corrupción que existan. ¿Vale? Eso es importante. Eso no quita, no quita, que habrá que ver si eso también es corrupción o no, pero no quita que, de todo modo, si quieres montar un partido político y quieres formar parte de esto, tienes que entrar en este juego y tienes que jugar a las reglas perversas de este juego. Es razonable, entendible, aunque no aceptable. De hecho, tengo entendido que Podemos tuvo el mismo problema. Es más, creo que a Podemos, no sé si es así, si es efectivo, pero la gente dice que recibió financiación incluso por parte de narcodictaduras, por Irán. En fin, que los partidos se financian de manera muy, muy, muy opaca en general y son a todos los efectos sociedades mafiosas. Creo que Alvise mismo en Distrito TV lo comentó que te vas a un banco porque quieres montar un partido político y no te van a dar un dinero, no le iban a dar un dinero, no podía financiar una campaña electoral. La barrera de entrada que tiene la política es posiblemente una de las barreras de entradas más difícil precisamente porque hay cárteles, auténticos cárteles de la opinión, de la información, de la influencia, de capitales, etcétera, que no tienen interés que entren nuevos players, nuevos jugadores. Y bueno, esto obliga, Alvise lo ha dicho, al final a que si quieres montar un partido político tienes que delinquir necesariamente. Por tanto, entrar en un juego perverso de que en el momento en el que delinques para montar un partido político ya eres objetivo, ya estás generando, dejando un rastro para que te persigan. Una cuestión que además a mí no me queda claro puesto que este dinero, a ver, por lo que yo puedo escuchar, no se puede donar a un partido político más de 50.000 euros al año, ¿no? Además, esa donación se tiene que, en fin, que registrar, aquí se le habrían donado 100.000, pero Alvise dice, no, 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 es que no se donaron como financiación al partido, es más, partido que ni siquiera es un partido, es una agrupación política porque no le permitieron hacer partido, recordarás. Es más, tampoco tengo claro de si cuando recibió ese dinero Alvise la agrupación política estaba formada, ¿no? Tengo entendido que sí, porque ese dinero llegó justo antes, una semana o diez días antes de las elecciones, pero Alvise, ayer en Distrito TV, dice que, me pareció entender de lo que decía él que ese dinero había sido donado antes de la constitución del partido y en todo caso como actividad de autónomo, razón por la cual puede hacer una complementaria Hacienda. A ver, una complementaria Hacienda estamos dentro del trimestre, estamos hablando de junio, bueno, mayo no, no estamos dentro del trimestre, pero seguimos estando dentro del ejercicio. Por tanto, me resulta extraño que estemos hablando de un fraude porque normalmente Hacienda lo que hace es investigar los ejercicios cerrados en base a todas las declaraciones que se hayan hecho de ese ejercicio. Es decir, estamos todavía a tiempo, se ha pasado en el 2024 para que Alvise declare esto Hacienda. No entiendo dónde está el problema. Pero una cosa es todo esto y otra cosa es el comunicado de Alvise Pérez que yo creo que fue nefasto porque en ese comunicado Alvise utilizó toda una serie de estrategias retóricas propias de Pedro Sánchez, propias de Nicolás Maduro y creo que esto no le hace justicia. Creo que esto es lo que más merma su imagen, más allá de los hechos que, como dice Alvise, no perdamos la perspectiva, a los que debemos dar la importancia que merecen y ubicar de manera proporcionada con respecto a muchos otros escándalos. Es cierto. Y por eso quiero hacer esta aclaración. La verdad que la actualidad va a una velocidad que vamos construyéndonos una opinión acerca de los hechos conforme vamos comentando y nunca la opinión definitiva en ningún vídeo. Pero que diga yo que el discurso de Alvise de ayer sea nefasto no significa que condene necesariamente su actuación. ¿Bien? Me reitero que Alvise sí, es un personaje tan necesario como oscuro. Sí, sí, porque es capaz de utilizar una serie de artimañas propias de aquellos a los que quiere combatir que es necesario pero que la utilice porque no puedes luchar contra aquellas personas si no lo hace con las mismas armas. Es evidente, ¿no? Pero la cuestión es hasta qué punto todo esto puede llevarle a un proceso por el cual se vaya pervirtiendo él mismo con el tiempo. Ese es el riesgo de nuestra apuesta a la hora de entregarle la confianza. Su retórica psicológica de hecho lo he dicho que no es muy diferente de la de Pedro Sánchez o la de Maduro cuando recurre a la manipulación y es función, misión de este canal señalar la manipulación allá donde la haya independientemente de la ideología política o del personaje independientemente que sea de izquierda o de derecha y en este caso pues yo he detectado esto en Albice. Me ha hecho gracia un comentario que he leído sobre pero bueno usted es psicólogo la psicología es subjetiva y me gustaría saber si otro psicólogo diría lo mismo. A ver es que una cosa es la psicología otra cosa es mi análisis mi opinión. Bien la psicología no es subjetiva la psicología es una ciencia social y como toda la ciencia social se basa en probabilidades y ofrece una serie de conclusiones a través de las cuales nosotros podemos hacer una serie de análisis bien pero esto sucede también con la medicina entonces los patrones de manipulación son patrones y atienden a las mismas características y Albice ha utilizado muchos de ellos en el vídeo que yo clasifiqué como nefasto ha utilizado muchísimos y claro atendiendo esos patrones yo los señalo bien y ahí está la objetividad en ese sentido vale y en ese sentido la psicología no es subjetiva es una ciencia que otorga una serie de probabilidades a determinados conocimientos que se utilizan como base para realizar diagnósticos realizar análisis ahora una cosa es la psicología que como ciencia no es exacta al igual que no lo es ni la medicina tampoco bien y otra cosa es mi análisis que obviamente es subjetivo pero yo como profesional no soy la psicología es importante desligar estas cosas bueno la psicología tiene sus bases tiene sus criterios a través de los cuales nosotros podemos comparar la actualidad que estamos viendo por ejemplo la declaración de Albice con esos patrones de manipulación y concluir que por haber repetido varios patrones Albice en ese vídeo está manipulando y no lo necesita Albice no necesita manipular esa es la cuestión y por eso yo creo que ha sido un grave error ese vídeo no lo necesitaba y tampoco quiero que se entienda todo esto como una crítica a la conducta de Albice a Albice en sí en total lo que critico de Albice no es el hecho que ha provocado las noticias que repito están muy guiadas y orientadas por intereses políticos tanto de izquierda como de derecha la derecha que quiere recuperar votos y la izquierda que se lo quiere quitar del medio bien sino lo que le reprocho es el estilo de comunicación que he usado en ese vídeo que no hace bien y a mí personalmente me ha parecido un insulto un insulto a mi inteligencia yo creo que debe tratar a su electorado como un poquito más adulto y no buscar todas esas artimañas no la necesita y de hecho la prueba de ello fue que ayer en Distrito TV mientras yo grababa el vídeo él estaba dando una entrevista una entrevista en la que explicó bastante bien las cosas y fue bastante más claro y fue bastante más creíble y sobre todo recurrió a argumentos en lugar de descalificaciones y todas esas artimañas típicas de aquel que no tiene un argumento el error que ha cometido Alvise en ese vídeo es caer en el error de Pedro Sánchez o de pues otros manipuladores como Maduro tratando de trepar de concepto en concepto sin realmente aportar datos evidencias sustancia sin un discurso un argumentario robusto pero eso tampoco quita lo que yo considero que es el peligro que todos tenemos con Alvise que por tener que luchar de esa forma contra el poder para derrocarle le pase un poquito lo que yo llamo el complejo de Fidel Castro Fidel Castro liberó a Cuba de la dictadura una dictadura era Batista el anterior dictador y todo lo hacía con un buen propósito igual que Hugo Chávez Hugo Chávez le pasó lo mismo tenía un buen propósito la gente le seguía la estrategia que utilizaba de ir de manera tan de frente a sus adversarios hizo que se labrara una cantidad de enemigos por el camino que al final cuando consiguió derrocar a la dictadura estaba tan rodeado de enemigos y personas que querían hacerle daño que no tuvo otro remedio que enrocarse él también en una dictadura porque había desarrollado una paranoia patológica a que alguien le hiciera daño a que alguien le persiguiera al estar viviendo conviviendo tanto tiempo con esa sensación de alerta eso le pasa también a los soldados que están sometidos a situaciones muy difíciles y que luego vuelven de los conflictos bélicos muchas veces muy trastornados y cualquier ruido les sobresalta tienen reacciones etcétera a veces son pasajeras y salen de ahí he tratado yo con alguno bien a nivel psicológico y otras veces si han estado mucho mucho tiempo han estado expuestos durante mucho tiempo a esto al final eso le queda de por vida en fin del caso le pasó eso desarrolló una paranoia hasta el punto de que se convirtió no tuvo otro remedio que convertir su propia hazaña en una nueva dictadura hasta que punto al vice le puede pasar lo mismo que por enfrentarse a esos poderes de una manera tan directa siembre el camino de enemigos hasta el punto que al final tenga que recurrir a esas artimañas para protegerse él mismo convirtiéndose en aquel contra el que estuvo luchando durante mucho tiempo pero esa también es nuestra apuesta a la hora de entregarle nuestra confianza y la posibilidad de actuar para romper el sistema actual que es un sistema perverso y corrupto ojalá al vice no le suceda ojalá al vice sepa remontar ojalá al vice no caiga en esa espiral sería bien para nosotros que no cayera estamos de acuerdo pero el riesgo está ahí como todo como todas las veces que apuestas en una decisión en la vida y tienes el riesgo de que la cosa vaya mal porque en la vida las cosas no son blancas o negras tienen matices como la psicología no es una ciencia exacta y bueno hay ciertas cuestiones que en un determinado contexto pueden significar una cosa y que cambiando de contexto pueden significar todo lo contrario espero con esto haberte aclarado mi posición sobre al vice y haberte aclarar qué es lo que creo que le ha pasado al vice no obstante te invito a que veas la entrevista que le han hecho en Distrito TV que aclara bastante su posición y va bastante más allá respecto a ese comunicado que lanzó que yo creo que repito que fue un grave error con esto es todo pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú al respecto si viste la entrevista no en fin cuál ha sido tu conclusión te espero en la caja de comentarios si te ha gustado el vídeo dale me gusta compártelo suscríbete activa la campanita y nos veremos en un próximo vídeo Mua